Iba por el medio, salió por el empedrado, es decir, que anduvo sobre las piedras, se dio vuelta así, los esquivó y siguió de largo. Todas esas cosas son vistas y son constatadas. Bueno, hay muchos casos más. He tenido un caso donde ha alargado huesos por la boca, muchísima cantidad. Largaba, le abríamos, lo sacaba, otro y otro. No puede pasar por la tráquea eso. Se materializa en la boca, es decir, aparece en la boca. Se lo sacamos, tiene un olor a podrido. Y lo hicimos analizar y eran huesos humanos, todos. Evidente que son sacados de los cementerios, para maleficios. Sacó agujas por la boca, pero las agujas son agujas de coser grande, dobladas en U. La aguja no se puede doblar en U, porque son de acero templado. Si ustedes quieren doblar una aguja, se quiebra, no existe una aguja doblada. Estaban todas dobladas en U y era acero templado, imposible hacerlo. Y estaban enrolladas con un poco de hilo. También son de maleficios, hilo rojo. Le salió aguja por el costado, lo hemos visto, por el cuerpo. En un momento, otra de las cosas que ha hecho con esta pocesa, el demonio la quería matar. Entonces nosotros escondimos todo lo que podía ser botellas, vidrios, cuchillos. Entonces se descompuso una vez, nos llamaban rápido que estaba descompuesta. Íbamos y la encontrábamos ahí. Y en un momento hizo aparecer una botella del aire. Como que aparece en el aire, cae, se rompe y se empieza a cortar todo. Pero fíjense lo que puede hacer, materializar las cosas. No es que las hace aparecer. El demonio no puede hacer aparecer de la nada algo, porque eso es crear. Transporta a gran velocidad las cosas. Y entonces nuestra vista no puede ver eso, aparece. Estuvo en un momento una pocesa así, con la mano, y yo vi como se le apareció la hostia. Una hostia toda mojada y mordida. Evidente que no era, yo creo que no era hostia consagrada. De todos modos la hemos puesto en un vaso para que se disuelva totalmente y se vaya a la presencia. Y la pusimos en el sagrario. Estuvo tres semanas y se iba creciendo como un hongo verde-rojo. Una cosa horrible. Nos dimos cuenta que no era una hostia consagrada. Y la hostia se tiene que disolver, esto crecía. Así que lo quemamos y lo enterramos. Pero era una burla a la Eucaristía. Una burla a la Eucaristía. Como mordida, mojada. Cosas, por ejemplo, he visto en una pocesa, en medio de un ataque. La pocesa veía que el demonio andaba en el aire. Yo no veía nada. Pero ella gritaba, ¡ay, anda! Porque el demonio se dejaba de ver por ella, que la venía a atacar. Yo le puse un crucifijo en la mano, así grande como este, un poco más. Para que lo tuviera y lo enfocara y se defendiera. Mientras yo le hacía el exorcismo. Y éramos doce exorcistas que me ayudaban. En un momento ella peleaba y alguien invisible, lo vimos los sacerdotes eso, le sacaba la cruz, como que se la tiraba, quedaba en el aire. Y la chica lo buscaba en el aire hasta que lo agarraba. Y la cruz quedaba. Y alguien, era como que se la ponía también en la mano, así. Se iba, lo buscaba y alguien se lo colocaba de vuelta en la mano. Eso duró muchísimo tiempo. Nosotros interpretábamos que era, el demonio se la quitaba y San Miguel Arcángel, a quien le estábamos rezando, le ponía la cruz de vuelta. Porque era impresionante. A veces quedaba la cruz atrás de la mano, así. Ella buscaba y la cruz estaba atrás. Y alguien se la ponía en contra y quedaba atrás de la mano, sin caerse. Todo eso lo vimos durante un rato largo en medio de una de las batallas allí. Le digo para que vean todo lo que hay que es real. Cuando uno ve una película, hay una gran diferencia. En la película, uno tiene la música y la cámara va muy lento. Digo, ¿qué no me muestren? ¿Qué no me muestren? ¿Qué voy a ver ahí? Eso predispone al miedo. Por eso da terror ver una película. Yo no puedo ver una película de miedo o de posesión. ¿Me da miedo? No lo soporto. Una vez me puse a ver El Exorcista, la antigua película El Exorcista. Empecé, 10 minutos, 15, 20. No, no, no. Apago, no. Me da miedo. La realidad da miedo también, pero es distinto. Porque no está la musiquita de fondo. No está la cámara que enfoca. Yo veo todo. No veo el objetivo de la cámara nada más. Veo todo. Estoy tranquilo. Veo a la persona que se está torciendo ahí, que larga y que salta en el aire, pero está ahí adelante. Y además, uno puede comprobar como sacerdote. Mire, yo agarraba el agua, solamente la bendecía con la mente. A ver qué pasaba con la mente. Bendice, Señor, esta agua. Pensaba eso. Y le tiraba y se retorcía. Es impresionante el poder sacerdotal. Una estampa bendita de una estampa no bendita. Hay una diferencia enorme. Por ejemplo, yo llevaba, por lo general, dos frascos iguales. Uno con agua bendita y otro frasco con agua sin bendecir. Igualito. Yo solo sabía cuál era uno y el otro, porque uno estaba de un lado y el otro estaba del otro. Y a veces, cuando había un proceso, yo agarraba el frasquito, que no estaba bendito. Por ejemplo, le tiraba. Me miraban diciendo, estúpido, eso no me hace nada. Yo lo guardaba. De este lado de la bolsa estaba el no bendecido. Bien, lo guardaba. Nadie veía. Seguía rezando. Volvía a sacar el mismo sin bendecir. Te dije, estúpido, que eso no me hace nada. Ja, ja. Seguía rezando. Al rato sacaba el otro bendecido. Y le tiraba. Y se revolcaba y blasfemaba y se suplicaba que no le tiraran más. Es impresionante lo que es. El agua es bendita. Una gota. Porque esos son sacramentales de la iglesia, ¿no? O una estampita bendita. Y uno se siente muy protegido como sacerdote. Había momentos en que yo no podía sostener un proceso y éramos 10, 15. Eran sacerdotes que me querían ayudar y tenían miedo un poco. Entonces teníamos un caso, otro caso, terrible, amenazante. Tenía una fuerza muy grande. No lo podíamos sostener entre 10, 12. Y tenían miedo todos. Estaban sobre varias sillas así, sosteniendo como podían, porque se descompuso ahí mismo. Y como no podíamos, le digo, lárguenla. Me miraron y salimos corriendo. No, no, lárguenla. El Padre Pío, le vamos a pedir que le agarre el Padre Pío. Lárguenla. Y quedó agarrada así. Pero tenía, estaba aprisionada, con las venas hinchadas, como que alguien le estaba apretando y sosteniendo. Y el demonio me miraba y decía, decile que me suelte. ¿A quién le digo que te suelte? Tú sabes, dile a ese que me suelte. ¿Quién es? Ese. No, no nombra. El Padre Pío, le habíamos pedido. O a San Miguel. Lo he hecho con San Miguel, con la Virgen. Es impresionante. Muchos casos he tenido donde yo le pido a la Virgen que le sostenga la cabeza, un pie, porque no lo podemos... Ahí nomás inmediatamente queda clavado el pie. Y nosotros notamos la presencia de ellos. Es impresionante. No vemos nada, pero notamos los efectos. A veces no me quieren dar los nombres. Uno le tiene que preguntar los nombres. Eso lo pide el ritual. Lo primero que hace el sacerdote es, ¿cómo te llamas? ¿Para qué le pregunta el nombre? Para que cuando él diga el nombre, eso lo debilita a los demonios. Identificarse es el primer punto. Por eso son los grandes simuladores y los que andan ocultos. Cuando uno los identifica, pierden muchísimo poder. Por eso no quieren decir el nombre. Y uno les tiene que obligar a decir el nombre. Y a veces, para eso uno invoca a la sangre de Cristo, invoca al corazón de la Virgen. En nombre de la Santísima Virgen te ordeno que me digas tu nombre. A veces lo dice enseguida y a veces tarda. Cuando tarda es porque ese caso está muy metido adentro. Está muy arraigado. Cuando largan rápido todo lo que uno le dice, lo obedecen rápido. Ese caso se va a ir muy fácilmente. Pero los casos que no hacen fácilmente caso, que hay que pedírselo muchas veces, ese es un caso bastante difícil. Suele ser de muchos años y suele estar muy arraigado. Hemos tenido casos de... Por ejemplo, en un momento le dije, había varias personas en un caso de oposición. Había protestantes también. Porque eran los vecinos que vinieron, porque sentían alaridos, gritos. Bueno, se llenó la casa donde estábamos. Había vecinos que eran protestantes, yo sabía, y otros católicos. Y el demonio empezó a insultarle a la Virgen. Porque él sabe por qué lo hace. Entonces le dije, te ordeno en nombre de Cristo que me digas la verdad. ¿Te aplastó o no te aplastó la cabeza la Virgen? ¿Te ordeno en nombre de la sangre? Y miraba él a todos así, con los ojos, a todos los presentes, como diciendo, váyanse que tengo que decir algo, no quiero decir. ¿Te ordeno que me digas si te aplastó o no la cabeza? Que Dios te obligue a decírmelo. Sí, me la pisó, pero no me la va a volver a pisar. Ya te ha pisado, pobre. Pero siempre sale con la soberbia, pero no va a volver a ser. Le digo, confiesa que la Virgen va a triunfar sobre ti. Confiesa que el corazón de la Virgen va a triunfar. Eso lo veremos. Confiesa si va a ser así o no. Sí, pero falta tiempo. Muchas cosas uno sabe por eso. Lo sabe por la teología, pero ellos lo tienen que reconocer. Una vez, porque habíamos... Yo hago esas preguntas con libertad de espíritu porque lo hago para enseñar, pero no hay que preguntarle cosas fuera de lo que uno debe preguntar. Salvo excepciones. Yo tenía sacerdotes a quienes enseñarles cosas. Les pregunté a uno, yo le decía, porque no quería irse, te vas de acá, no me voy. Tú sabes que cuando te vayas, me miraba así con odio, con... Es una mirada muy fría, una cosa muy fea, ¿no? Tú sabes que cuando te vayas de aquí, vas a pagarla caro. Mientras más tardes, más sufrirás. Y mira así como no sabiendo qué hacer. Si irse o no le dices, me quedo. Más vas a sufrir. Ahora vamos a rezar para que se te aumente la pena del infierno. Padre nuestro, ¡ay! Empiezo a gritar con furia. Si no te vas, voy a rezar otro Padre nuestro para que se te aumente. Y así. Uno lo tiene que tener así. En un momento le digo, te espera la condenación eterna. Te queda poco tiempo y nunca más saldrás de ahí. Y mira así con odio. ¿Te arrepentirías? ¿Le pedirías perdón a Dios? Y estúpido, jamás, eso no lo voy a hacer. Y se enfurece porque es puro odio. Pero sufres, ¿eh? Y se queda callado mirando. Ellos sufren enormemente. Y pero jamás pedirían, porque es imposible. Su corazón es esencialmente malvado. Así como Dios es esencialmente bueno. Así como Dios no puede decir, voy a hacer un pecado. Así como Dios no puede cometer un pecado. No, el demonio no puede realizar un acto bueno. No se puede convertir. No quiere. Pero por otra parte, no quiere. Es como el niño que, a ver, le dice, si no me das eso, te pego. No te lo doy. Y uno le da un golpe. Dámelo. No me dolió. Y le da otro golpe. No me dolió. Rojo, así que le sale la lágrima. Otro golpe. No me dolió. Le está doliendo. Pero no le interesa. A esos chicos hay que corregirlos rápido, porque va por mal camino, evidentemente. Pero el demonio hace una cosa así. No me arrepiento. Será peor para ti. No me importa. ¿No? Esa soberbia. Todo lo contrario de la humildad. ¿Qué cosa nos salva a nosotros y nos preserva de todo esto? En primer lugar, lo peor de todo no es la posesión diabólica. Lo peor de todo es el pecado mortal. ¿Qué pasa con una persona que vive en pecado mortal? Es como un cadáver que va caminando por la calle. Un cadáver caminando. Si esa persona muere, se condena. No hay remedio absoluto. ¿Saben por qué? Porque en este mundo separamos el pecado del pecador. Se separan. Dios ama al pecador y aborrece el pecado. Lo aborrece, lo rechaza totalmente. Odia el pecado. Odiar significa rechazar totalmente. A las personas no hay que odiarla. Es decir, no hay que rechazarla totalmente. Pero al pecado sí. Odio significa rechazo completo. Hay que odiar el pecado, rechazarlo completamente. Dios rechaza el pecado, pero ama al pecador. Pero cuando uno se muere, que se separa el alma del cuerpo, la voluntad de la persona, se fija donde está. Ya no hay posibilidad de cambio. Si estaba en pecado mortal, quedó ahí. Si estaba en gracia, quedó ahí. No hay posibilidad de cambio. Quedó aferrado. Entonces, ¿qué pasó? El pecado se hace pecador mismo. No se separan más. Cuando la persona quedó muerta, no se separa más. Dios ya no puede separar porque quedaron unidos. Entonces, como el pecador ya es pecado mismo, Dios no puede decirle, bueno, ven igual conmigo, que te abrazo y te incorporo a mi ser. No. Se rechazan. Automáticamente se rechazan. No porque Dios rechace a la persona. Es que la persona se convirtió, ella, esencialmente en pecado. Ya ella es pecado, no es más pecador. Es pecado mismo. Es maldad misma. Entonces, Dios no condena. Uno se condena. Porque se hace uno con el pecado. Por eso la gravedad de morir en pecado mortal. Entonces, es más grave vivir en pecado mortal que vivir poseso. Uno puede estar poseso y morir poseso, pero en gracia de Dios. Sorana de Jesús crucificado es beata. Ella vivió posesa y murió posesa. Y ofreció todos esos dolores a Cristo. Una gran santa. Porque la posesión es el cuerpo. Pero yo amo a Dios con todo mi corazón. Ni sé lo que me está pasando. En cambio, el pecado mortal, eso es de uno. Porque está en la esencia del alma. La posesión no es de uno. Uno no la quiere y eso no es de uno. Lo están molestando, nada más. Extraordinariamente. Pero si uno vive en gracia, no hay problema cuando vive en gracia. Porque eso le está sirviendo para santificarse también. Lo peor de todo es vivir en pecado mortal. Dios siente el aroma del pecado mortal. No con olfato material. Él huele espiritualmente. Si para nosotros resulta tan horrible la putrefacción de un animal de tres días, ir a meter la nariz en un caballo, en una vaca muerta de cuatro o cinco días, y uno va a meter la nariz a deleitarse allí, no, no aguanta. Imagínense lo que debe ser lo espiritual en putrefacción. Literalmente no puede ser porque lo espiritual no se pudre. Pero estoy hablando espiritualmente. Cómo Dios debe oler, olfatear un alma en pecado mortal. Por eso no se puede unir a Dios eso. Es como pretender que Dios meta estiércol en su esencia. ¿Algo así? Es imposible. Dios no lo puede hacer porque Dios es santísimo. Entonces la condenación no es un invento de Dios. Por eso Él vino a morir para que no nos condenáramos. Por eso Él sufrió y murió. Y por eso sufre tanto con una persona que no se convierte. Vivir en gracia, de la fe, la esperanza y la caridad. No andar buscando sensacionalismos. No buscar cosas extraordinarias. Leer el catecismo. Ir al Santísimo Sacramento. Acudir a la Eucaristía. Adorar al Santísimo. El Santísimo Sacramento del altar, la Eucaristía. La adoración a la Eucaristía es la defensa número uno, junto con la Santísima Virgen, contra Satanás. La Eucaristía, la persona que es amante de la Eucaristía. El demonio se aleja. Ustedes saben el odio que le tiene a la Eucaristía. La manda a profanar para pisotear, escupirla y así. Porque no la soporta. Porque es muy simple. Porque es muy sencilla. Y esa sencillez y esa simplicidad de la Eucaristía contiene al mismo Dios, imagínense. Y a la Virgen no la soporta porque es sencilla, es pura, es simple. Acudir a Jesús sacramentado, a la Santa Misa, a la Eucaristía, a la confesión. Cumplir los preceptos. Cumplir el deber de Estado. Es decir, ser un buen padre, una buena madre, un buen maestro, una buena maestra, un buen profesional. Cumplir bien el deber que Dios le pone a cada uno. Pero por sobre todo, la humildad y el ejercicio de la caridad. La humildad y la caridad. Acá ustedes tienen la gracia de tener muchas capillas del Santísimo Sacramento. ¿Cuánto bien haría? Ah, ¿saben una cosa? Una vez el demonio dijo, porque le preguntamos por qué no molestaba a tal persona que era la principal y molestaba a la hija. Y el demonio dijo, porque esa persona está protegida por la Eucaristía y porque ama mucho a la Eucaristía y porque hace mucha adoración al Santísimo. Estaba protegida por la adoración al Santísimo. ¿Por qué? Porque ahí tenemos nosotros la presencia real de Jesucristo. No es una imagen, es la presencia real de Cristo. Entonces, el contacto con la Eucaristía. Hay un conocimiento que se da leyendo y estudiando. Pero hay otro que se llama conocimiento por connaturalidad, que se da por un contacto directo con Dios a través de la Eucaristía. Cuando uno se pone delante de la Eucaristía en oración, hay un influjo ahí. Estamos cerca del Señor. Y cuando lo comulgamos, lo incorporamos y Él nos incorpora en su esencia. Miren qué importante que es esto. Pero hay un dicho que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Entonces, si nosotros estamos frecuentemente delante del Santísimo y cerca de Él, les voy a decir que va a haber una transformación en nosotros por la cercanía, por la oración y por la gracia que Dios va derramando dentro del corazón del hombre. ¿Vieron que si uno se acerca a una persona que está nerviosa, uno se pone nervioso también? Es como que lo ve así al otro y lo contagia. O si uno es muy tranquilo, a uno también lo tranquilo, se pone a bostezar y me pongo así porque estoy al lado tuyo. Eso es verdad, hay un influjo. Uno influye en el entorno. Imagínense si uno se pone cerca de Jesús sacramentado. El influjo de Él sobre nosotros. La paz, el amor, la gracia que va metiendo en mi alma. Eso es real porque hay presencia real allí. No es una imagen la de Jesús en la Eucaristía. Se me ha ido mucho el tiempo. Hubiera dicho más. Dejamos para otra vez otras cosas más. Pero creo que hasta aquí tenemos la misa ahora a las siete. Los invito a todos a la Santa Misa y a recibir la comunión si están en gracia de Dios.